Tremenda arrastrada se llevaron en vivo Xochitl Galvez, Kenia López Rabadán, Lili Tellez y compañía de toda la oposición señoras y señores y el encargado de hacerlo fue nada más y nada menos que Félix Salgado Macedonio dentro de la elección de la mesa directiva que ahorita vamos a hablar del por qué me preocupa por qué me preocupa el nuevo presidente de la mesa directiva que si vienes de Morena pues bueno todos sabemos que es cercano a Monreal y esta elección justamente tuvo a dos a dos a dos personas entre los elegidos por así decirlo y uno era él y el otro era Monreal ahí está lo preocupante pero primero quiero que veamos la primer parte de cómo cómo Félix Salgado Macedonio los puso en su lugar vamos a escucharlo gratificarlo ya ha expresado aquí el reconocimiento a su trabajo como presidente de la mesa directiva y luego pues con el resultado que hoy nos han cantado 52 votos para Ricardo Monreal y 65 votos para el compañero Alejandro Armenta pues suman 117 y estando aquí presente 122 quiere decir que hoy crecimos inmensamente y que somos una enorme mayoría compañeras y compañeros y que debemos de felicitarnos he estado cuatro veces acá dos de senador y dos de diputado federal y nunca había visto tanta apertura tanta democracia tanta congruencia como ahora antes no existía esto no existía eso para empezar porque la oposición éramos 5 7 10 y el PRI era inmenso absoluto y traía unos cuantos del pan pero ahora ya están en el PRI pero nunca se había vivido lo que hoy estamos viviendo nunca hoy hay democracia antes existía autocracia imposición era antes ahora no miren cuánta tolerancia cuánta paciencia ir a una elección a otra a otra a cuánta nos fuimos a cuatro pues bueno ahí la primera parte ahorita vamos a poner la segunda quiero explicarle que incluso ocurrieron tres elecciones es decir o sea se fueron a tres vueltas porque no se daban los votos le decía desde un inicio dentro de la plenaria de morena se quería proponer a higinio martínez o al que fue elegido que es el senador armenta al final de cuentas armenta cercano a monreal fue el elegido dentro de la plenaria de morena y por eso lo propuso el grupo parlamentario los demás partidos no quisieron proponer a nadie incluso la oposición no propuso a nadie y solito haciendo el ridículo de Damián Cepeda se propuso el solo y y se votó el solo y ojo la oposición un bloque empezó un bloque de oposición empezó a votar aunque no estaba anotado por ricardo monreal quería que volviera a seguir siendo el el representante de la presidencia del senado de la mesa directiva me imagino que para sus intereses ahí le va lo siguiente que dijo félix salgado macedonio parecía la lucha de los cuatro fantásticos contra los indestructibles parecía una película que es real y al final de cuentas pues miren aquí estamos el juego perverso el de nada más estar molestando fastidiando nada más por estar no tienen candidato a presidente la mesa directiva no tienen no tienen aunque se junten todos no tienen no les da no tienen líder en morena sobran líderes sobran líderes en morena quiero hacer una pausa aquí porque escuche lo que dice Xochitl Galvez que está a la derecha casi casi aquí a un a un ladito mire ahí y más arribita la de amarillo y la la que está a un lado la de amarillo es Lili Tellez y la que está a un lado es Kenia López Rabadán y un lado Damián Cepeda atrasito señoras y señores se quieren tratar de burlar de él y escuchen lo que acaba de pasar escuche no tienen aunque se junten todos no y se lo señaló eh no tienen diciéndoles directo ahí les va no tienen aunque se junten todos no tienen no les da no ahí están las palabras de Xochitl Galvez ya se va a venir Monreal le dice a Félix Salgado Macedonio a la oposición tienen líder en morena sobran líderes sobran a ver si lo valoran ahora le dice líderes en morena acá les hace falta con todo cariño y con todo respeto así que la felicito presidenta y felicito a mis compañeros y compañeros de morena por esa madurez y a nuestros compañeros aliados PES PT y verde y bueno ahí quedó señor señal lo vuelvo a poner esa parte por si no la escuchó bien la dejo corrida estudiando nada más por estar no tienen candidato a presidente de la mesa directiva no tienen no tienen aunque se junten todos no tienen no les da no tienen líder en morena sobran líderes sobran líderes ahí está señores señores algo tiene razón Félix Salgado Macedonio no tienen líderes no tienen a quien proponer y bueno el actual presidente el ya recién elegido y que ya va a comenzar sus tareas como presidente de la mesa directiva es este por eso le decía que hay cierta desconfianza de mi parte digo ojalá me calle la boca y haga su trabajo correspondiente y que lo haga específicamente como lo es la política de moreno con rumba con rumbo a la cuarta transformación él hace unos añitos dos mil doce para ser exactos hace diez estuvo apoyando la campaña en Puebla de Enrique Peña Nieto así es señores señores y bueno usted dirá se le puede perdonar ya está haciendo bien su trabajo etcétera etcétera pues esta persona es cerca es cercano Armando Guadiana que ya es muy cercano a Xochitl Galvez y a Ricardo Monreal que por cierto Guadiana ya empezó a pues hizo en su declaración cierta felicitación que bueno es del mismo grupo pertenecen al mismo grupo pero ojo lo que le decía un inicio de movimiento ciudadano y otros grupos de oposición Dante Delgado lo dio a conocer un grupo de nosotros que exactamente si no me equivoco fueron cincuenta y cinco personas cincuenta y cinco contra sesenta y doce o sea sesenta y dos los tuvo los tuvo el senador Armenta y cincuenta y cinco votos los tuvo Ricardo Monreal aunque no estaba anotado es decir el bloque de su amigazo este Dante Delgado y de sus allegados entre ellos me imagino Xochitl Galvez pidieron que fuera Ricardo Monreal una vez más el presidente de la mesa directiva ahí le va el bloque de contención respaldó al coordinador del grupo parlamentario de Morena bajo una premisa nosotros no queríamos evidenciar el hecho de que regateábamos la posibilidad de que el bloque mayoritario pudiera tener la presidencia de la mesa directiva pero tan se vio la forma de articulación política que aun cuando nosotros planteamos un hombre fueron los votos solamente del bloque de contención y no se hizo un solo movimiento a favor de Ricardo por el grupo sino al contrario en base a los números se logró la mayoría por parte de el senador Armenta que no lo había logrado en dos votaciones anteriores esto habla y lo quiero subrayar aquí de ejercicios de interpretación política diversos yo quiero pues bueno ahí defendiendo de que no fue su amigazo pero pues al final de cuentas fue pues un cercano a él que dijo Eugenio Martínez una persona del Estado de México que sabemos que él sí está cercano a la cuarto a la cuarta transformación él no forma parte del grupo de los monrealistas él está más allegado a otro tema incluso hay veces en que se le relaciona con la maestra Delfina o formar parte de ese de ese mismo de ese mismo proyecto no grupo proyecto esto fue parte de lo que comentó eh lamentablemente aquí a ver a ver si ahí podemos ver bien la grabación ahí está como que no le supieron grabar bien y y estaba muy amplia la cámara pero lo importante es el mensaje vamos a escuchar yo sigo trabajando eso es ahora el Senado tengo que seguir ratificando y lo ratifico hoy mil espaldas del presidente del mando López Obrador por eso participé en esta decisión acepto los resultados por supuesto no hay derrota aquí porque es un proceso de interno pero lo que sí debo aceptar y vamos a trabajar es para que se acabe ese problema que tenemos donde hay un vacío un distanciamiento una relación nula entre los senadores de Morena y el Senado en general con el titular ejecutivo la responsabilidad sabemos de quiénes son vamos ahí está así trabajando y hoy les mando muchos saludos muy contento de que siga yo siendo considerado ahora por senadores de todo el país para un cargo de este tipo o sea ahí está señores lo comentado justo era de lo que yo también le comentaba en la separación en esos grupos que por cierto dentro de los estatutos de Morena están prohibidos los grupos eh están prohibidos los grupos dentro de los estatutos pero pues está ese grupo de monrealistas que no todos pero algunos ya sabemos que tienen demasiada cercanía con la oposición y no por diálogos no porque que se deben de tener digo cualquier partido político debe tener diálogos con incluso minorías con todos sin embargo bueno la cercanía entre monreal y la oposición creo que va más allá de pero su opinión la más importante yo la en los comentarios hasta aquí dejó el vídeo no se olvide que me ayuda bastante apretando la manita arriba suscribiéndose y apretándole a la campanita mi nombre es víctor y alpando esto fue méxico es noticia nos vemos en la siguiente y